buenas buenas bueno acá tenemos al gemelo del amplificador anterior bueno es una de casetera kd 222 de 1986 la industria japonesa bueno esta es una casetera digital que también me dio trabajo y tanto como el amplificado por el estado de abandono si el desuso bien este bueno este no le metieron 220 es a 110 y que no lo metieron a 220 y que se preservó eso y no hubo nada pero bueno las caseteras estaban con las correas cortadas estiradas una la otra cortada y clavado los mecanismos porque ya unos engranajes plásticos que rotan para cambiar este las funciones que tiene bueno dijimos que era una casetera que usa dos motores un motor para el play y otro motor para el rebobinaje y avances y es una muy linda de que igual tuve que hacer lo mismo desarmar todo el frente trata de rescatar las botoneras y las perillas adentro porque son a touch bueno una tecla se cayó cuando lo estaba desarmando sé que ya estaba quebrada y pegada con grasa así que la tuve que pegar este bueno una buena limpieza general saqué las caseteras afuera limpie todo lo que correspondía cambio de correas y ha quedado hermosa funcionando así que se volvió a rescatar para que vuelva a la vida bueno este ahora bueno vamos a hacerle su vídeo con música también voy a ver si ya lo complemento con el otro amplificador para que ya se vean las dos cosas juntas este bueno vídeo parte 2 me quedé pensando me quedé en una nubulosa dijo me quedé nubilada bueno vídeo parte 2 de nuestro adec casetera el player como le digo yo marca yamaha modelo cada 222 de 1986 e industria japonesa no vemos en los vídeos próximos a venir